...de la cautiva, en la soga de Miguel está el destino del hombre, llegó de un lleno a la catástica el tocayo, salió haciendo dos en uno, el diago Alce, lo reemba, y era loca, a cerebuya que la tuya, le anunció, lo volvió a encargar, le sudan los encuentros, el salido Pibre ganó, ahí lo vio, el diago Alce, la morir, los desplegajes, rebelión de poesía, los encuentros se sudaron, los pechos de los hombres se chocan y me pierde, apretó a mi corazón, esta guitarra andadora, y como un rayo de aurora, en el cielo ataba el dron, tomando la filmación, y hago arce que montaba, echando suerte la ataba, aquel que salió del uno, el coraje fue mortuoso, y hoy acá lo demostraba. Bueno, Carlito Rodríguez, ¿qué podría decirle Carlito? Más allá que es el hijo de Trigo Verde, que hace un montón de años, siendo un poco más chico, salió con el Pepe Pedernera, cuando montaba Juancito, Jique, el Alejandro, ahí anda señores, el Carlito Rodríguez, en el caronero, en el caronero de la escrujada, se los quitó como los viejos tiempos de la mano, se echó para atrás, los estudiando, le toca el tupino, a los vereyos cantiles, es el Carlito Rodríguez, como los viejos tiempos, vamos Carlito, vamos, ponle el aplauso a lo mismo, lo embarga la emoción del amigo, le salió el cruz en una palmada, siempre hay revancha, payador. Salud Carlito Rodríguez, cuántos años te encontré, que han pasado en el alma por allá por Santa Fe, que le da abrazo gigante a todos los montadores, y hay una copla que brota, como hacen los payadores, querido amigo Chilín, mil gracias por tu atención, y guarda los parrilleros que están allá en el fogón, y por cuidar de la pincha, el poncho te doy las palmas, el poncho de este paisano que siempre abriga el alma, ahora sí la despedida casi siempre es dolorosa, me voy desde la cautiva en la tarde calorosa, sinceramente me abrazo, que quiere con las canciones, muchas gracias al equipo de José Luis Beltrán, ahora sí por el camino, la huella voy a agarrar, la guitarra va a sonar, cultivando las raíces, Nico Membriani le dice, pa' lo que guste mandar, Nico Membriani y Ramello, pa' lo que guste mandar, Nico Isaías y Ramello, pa' lo que guste mandar. Bueno, gracias compadre, Bauti, ¿tenemos una poquita para despedir o no? Bueno, nos despedimos, nos acomodan los chicos para darles a las 15, para acomodarse a la despedida oficial, a la despedida oficial, a la despedida oficial de la gente del trabajo, gracias. Gracias Bauti, le ponemos el aplauso a Bauti, un gusto verte Bauti, bueno, vaya a notármelo que el barrio lo tiene que hacer, Serena. Che, ¿no había una menita de la men que recitaba esa mente? Ah, mi hermana, ¿ves? Bueno, tenemos la marcha, gracias Bauti, un gusto verte. Bueno.